de la ciudad de Martadero. Tenemos diferentes entrevistas que mostrarles a todos ustedes. Exactamente, Sue. Y lo más interesante, como les contamos todo el tiempo y hacemos muy insistentemente este tema de las redes, es que la verdad que trabajar en redes, trabajar colaborativamente, está generando un cambio en Latinoamérica muy importante a nivel cultural. Y por ende a nivel nacional en cada país, a nivel político. Bueno, la verdad que tiene mucha incidencia. De hecho, yo por ejemplo conocí el proyecto Martadero cuando fui a un encuentro en Porto Alegre, que lo realizó la red Fora do Eixo de Brasil, y ahí todo el mundo estaba hablando de lo que pasa en Cochabamba, del proyecto Martadero Tadatay, y así fue como a mí me generó mucha curiosidad y vine a conocer personalmente. Entonces, la verdad que lo que se está haciendo en red y colaborativamente es clave aquí en Latinoamérica. Así que vamos a ver la siguiente nota, que es sobre el encuentro latinoamericano de mujeres, que el primero se realizó en la ciudad de Belo Horizonte en el 2014, producido por Fora do Eixo, por la red Fora do Eixo, y este año lo produjo, bueno, entre otros, el proyecto Martadero, con otras alianzas, y vinieron más de 300 mujeres y hombres también a hablar sobre feminismo. Así que vamos a ver más entrevistas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Micaela Tabra, soy actriz, performer del colectivo Progreso, y soy de Perú. Acá me acompaña mi amiga Nadia, de Argentina, de la Red de Jóvenes Positivos de Argentina. Sí. Y yo quería preguntarte varias cosas, ¿no? Venimos de la mesa de mujeres con VIH. Justo. Justo. Y tenía muchas preguntas. Y yo quisiera que me contaras un poco más de la red. Ajá. Sí, bueno, como dijo mi compañera, mi nombre es Nadia, soy de Buenos Aires, de Argentina, y soy una de las coordinadoras nacionales de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. La red actualmente nuclea a 300 chicos de Argentina, como de todas las provincias, y la red tiene, este año tenemos, es el quinto año de la red. Tendremos un encuentro nacional que va a ser probablemente sea en el mes de agosto. Y la red está conformada con cinco comisiones de trabajo. Tenemos, por un lado, la comisión de finanzas, que es la que se encarga de registrar como todo lo que entra y sale de dinero de la red, como de lo más poquito a lo mucho. Después tenemos la comisión de comunicaciones, que es la que se encarga de publicar fanpage, páginas y esas cosas. Tenemos una comisión de adolescentes, que es la que trabaja específicamente con trabajos de adolescentes. Bueno, en este caso la comisión de adolescentes nació por la necesidad de que los jóvenes, como hacemos alguna actividad, convocamos a jóvenes y adolescentes, los jóvenes llegan, pero los adolescentes no. Y cuando nos enteramos de adolescentes, nos enteramos de los adolescentes que ya están internados en hospitales. ¿No? Como el adolescente que tiene VIH, por lo general, o la gran mayoría, es porque nació con VIH. Entonces, encontramos ahí en estas falencias de que los adolescentes pasan como en la adolescencia, como rebeldía y todas estas cosas, que abandonan el tratamiento. ¿No? Y que cuesta mucho llegar a ellos. Entonces, a partir de esta necesidad que encontramos, se formó la comisión de adolescentes. Y después tenemos comisión de asuntos legales, que es la que se encarga de recibir denuncias, temas de trabajo, de despido, si te entregan la medicación o no, como trabajar con el tema de las obras sociales y esas cosas. Y después tenemos otra comisión que trabaja... No me estaría acordando ahora. Bueno, eso es como la línea de trabajo, ¿no? Como son equipos de trabajo que lleva adelante la red. Y la red, a través de ti, ¿no? ¿Por qué está en ella? ¿Por qué está acá en el encuentro latinoamericano de mujeres? Tuve la oportunidad de participar por una convocatoria, o sea, por una invitación, como se diría, de segunda modalidad, ¿no? Como no fue una invitación directamente de ella. Y me dijeron como, bueno, nada, tenés el lugar, tenés el hospedaje y las comidas, falta el viaje como para cubrir. Y busqué el financiamiento como alguien que me pueda cubrir. Unicef pudo cubrir mis pasajes. Y como encantada de poder participar. Porque lo que me comentaban era que va a ser como muy diverso, mucha gente. Y el tema de VIH incluir, como, es difícil. Entonces, la idea era incluir el tema de VIH. Y también me parecía súper enriquecedor que sea joven, ¿no? Como que sea una persona joven que pueda participar de estos espacios de participación. Y más aún el tema de mujeres, porque lo que me sucede en Argentina, por ejemplo, y desde la red de jóvenes, es de que cuesta mucho empoderar a las mujeres. Como cuesta mucho llegar a ellas. Entonces, para mí participar acá es como la oportunidad de poder transmitir todo esto y replicar esto en la red. Y tú, ¿me puedes contar un poco de cómo fue que llegaste acá? Yo llegué a Leia el año pasado, en el Leia de Brasil. Yo soy trabajadora del arte, soy trabajadora del arte. Pero es el arte como una herramienta de transformación social. Entonces, desde mi punto, en un encuentro latinoamericano de mujeres, en el cual se habla del feminismo, también me interesa plantear el arte como una herramienta en el movimiento feminista latinoamericano. Como una herramienta de mensaje, como una herramienta educativa, que era lo que estábamos hablando hace un rato. Yo, como pedagoga del arte, ¿cómo puedo trabajar, por ejemplo, el tema del VIH con chicos y con chicas? Pero a través de juegos teatrales. Y también me interesa que el movimiento feminista le exija a las trabajadoras del arte, a los artistas, a las creadoras, que empiecen a tener un discurso político potente. Un discurso feminista, además. Desde mi punto de vista, a mí, que era lo que estaba hablando la vez pasada, no me interesa mucho ser un arte femenino. Me interesa más ser un arte feminista. Y detesto y aborrezco que las mujeres sigamos siendo musas, sigamos la inspiración. Cuando en realidad somos creadoras. Y a muchos años a las mujeres, desde antes de Shakespeare, no las dejaban actuar. Y las bailarinas estaban condenadas. Y es el día de hoy, las que nos dedicamos al arte, seguimos siendo el estigma de ser las putas, las fáciles. Que sí lo somos, ¿no? Pero es el estigma del castigo. Es mi cuerpo, mi decisión. Es mi cuerpo, mi decisión. Pero es como, ah, no. Cuando tienes una pareja, no, ah, tu novia es actriz, uff, te va a mentir. Siempre. Sabe mentir, sabe mentir. Entonces, como nos empezamos a sacar todas esas estigmas que llevamos. Incluso, si eres performer, ¿no? O sea, de trabajar del cuerpo, del desnudo, entender el desnudo como una herramienta de resistencia. Y eso, por eso estoy acá. ¿Y trabajás allá como, el objetivo principal es como, con adolescentes, jóvenes, gente enorme? Trabajo con, mi colectivo trabaja con niños, adolescentes, y profesores de escuelas públicas. Ay, oh, bien. Con eso. Y, aparte, yo trabajo con talleres, con todas las personas, ¿no? Excepto con personas de tercera edad, porque no, no había la oportunidad. Nunca tanto. Ya vamos a llegar. De a poco a poco. De a poco. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno habernos cruzado acá. Para mí es como, eso es lo que me llevo. Y también un poco lo que espero del encuentro es esto, ¿no? Que podamos poner en agenda todo este trabajo que nosotras venimos trabajando desde nuestras bases, como desde lo local, y poder replicar como muchas experiencias de las que estamos escuchando acá, poder replicarlas en otros lugares. Sí. Eso es lo que te mide. Para mí. Y también esto, tener el espacio de participación y empoderarse, la mujer, como para mí eso es fundamental. Sí, para mí ha sido mágico. Encontrarlas a tantas, de nuevo reencontrarme con algunas, encontrarte a ti. Claro. ¿No? Mágico. Sí. Mágico total. Tal cual. Sí. Ahí están las entrevistas que tenemos a las mujeres que han participado del segundo encuentro latinoamericano de mujeres es ella. Mujeres que están interesadas en esta transformación social a través de la incidencia que cada una va ejerciendo en sus diferentes ciudades, de estos 21 países que les he mencionado. Y bueno, se tiene la posibilidad de transformar este país y otros países más de Latinoamérica haciendo incidencia, trabajando en lo que es la legislación para mejores derechos para la mujer. La no violencia, erradicar los feminicidios y otros temas sociales que son de interés general. Así que tenemos la esperanza que así sea y bueno, eso se hace gracias a la lucha de todas nosotras que vamos trabajando en esto día a día. Exactamente. Es súper importante participar, juntarse, articularse en el barrio, en la ciudad, en el país, a todo nivel. Es súper importante. Así que bueno, en Martadero TV vamos a tener notas, dentro de poco viene una nota sobre, específica ya que hablamos tanto de redes, vamos a hablar sobre Telartes. ¿Qué es Telartes? Telartes es la red nacional boliviana de cultura que está trabajando mucho, mucho, mucho y muy articuladamente en un montón de acciones y una de las más importantes o por lo menos una de las que yo más rescato es la presentación de la ley de culturas que se está trabajando, que ya se presentó el anteproyecto y que es súper importante para que todos los artistas, gestores y todo el ambiente cultural tengan mejores condiciones de trabajo y de creación. Claro que sí, y Telartes también es parte de otra red latinoamericana que esta es Juntos. Juntos es la red latinoamericana donde integran todos los espacios, centros culturales, gestores culturales y bueno, nos permite articularnos entre los países de Latinoamérica. Esto es una gran ventaja que vivimos en nuestro país y en nuestra ciudad. Así que estén atentos porque tenemos mucho más de lo que es Martadero TV. Agradecemos siempre a todos los artistas que vamos entrevistando día a día en los diferentes espacios culturales. Agradecemos también a los espacios culturales y también a toda la gente de producción de Avia Yala. Exactamente, eso es todo. Así que por hoy nos despedimos y nos vemos la semana que viene en otro Martadero TV. Chau. Chau. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.